Hola que tal amigos de YouTube. Les habla Windows Green. Y hoy les traigo un nuevo video tutorial, sobre como reparar una memoria USB o cualquier tipo de memoria extraíble. En este video les enseñaré a limpiar el virus de su memoria y a recuperar todos los archivos eliminados por el virus en su memoria USB, SD, microSD, memoria interna de su teléfono celular, o cualquier otro dispositivo extraíble. Específicamente estoy hablando del virus reciclero o virus del acceso directo. Este virus lo que hace es eliminar los archivos originales de nuestra memoria USB y cambiarlos por accesos directos o archivos convertidos a otros formatos como Yeneka o Exe. Los cuales no son en realidad. Normalmente este virus es propagado en computadores de los cybers o en los computadores de las escuelas y colegios. Bueno, ustedes ya saben a lo que me refiero. Ahora si, comencemos con el tutorial. Lo primero que haremos es descargar un pequeño pero muy eficiente programa gratuito. Se van a ir al link que se los dejo en descripción de este video. Dan click, esperan 5 segundos y dan en Headlink. Y los enviará a la página de Mega. Dan click en este botón de color gris que dice descargar con el navegador. La descarga no demora nada. Y lo guardamos en el escritorio. El programa es el antirrecicler. Este es el mejor programa para solucionar estos problemas. Bueno, antes que nada tenemos que desactivar nuestro antivirus o antimalware. Ya que estos lo detectan como virus. Pero no es un virus. Lo que pasa es que los antivirus detectan a los crackers o programas que modifiquen algo, como si fueran virus. Pero este no es un virus. Pero este no es un virus. Bueno. Ahora procedemos a conectar nuestra memoria USB, SD, micro SD, o cualquier memoria de cualquier dispositivo extraíble. En mi caso es este. Como pueden ver yo solo tengo dos archivos. Lo que pasa es que anteriormente mi antivirus eliminó los accesos directos de la memoria, antes de grabar el tutorial. Pero a ustedes si les funcionará igualmente. Y para que vean que no es truco ni fraude, les voy a demostrar de que no existe forma de poder ver los archivos, incluso activando la función de ver archivos ocultos. Pero en este video les traigo la solución a este problema. Ahora ejecutamos el programa. Dan clic derecho y ejecutar como administrador. Dan en sí, y les aparecerá el programa. Lo que haremos es seleccionar la letra de nuestra memoria. Para saber que letra es, se dan a equipo. Y aquí como pueden ver, la letra de mi memoria es la H. Luego se van al programa y seleccionamos la letra H. Nos dice enlaces con virus eliminados. Recuerden de que esto puede tardar dependiendo de cuantos archivos tengan en su memoria. Y cuando haya terminado les aparecerá este mensaje. Y automáticamente el programa se cerrará. Ahora nos vamos a la memoria y como pueden ver, a mi me aparece dos carpetas. Una de ellas es parte del virus. Mientras que la otra carpeta contiene todos mis archivos. A ustedes les aparecerán todos sus archivos en la raíz de la memoria. Y dependiendo de que tipo de virus tengan, podrán ver sus archivos ya sea en la raíz o dentro de una carpeta como en mi caso. Este programa es 100% recomendado y podrán recuperar todos sus archivos y eliminar el virus de su memoria. Antes de terminar quiero aclarar los siguientes puntos. 1. Esto no aplica para discos duros de su PC. 2. Una vez recuperado todos sus archivos eliminados por el virus, es recomendable hacer una copia de seguridad de sus archivos y luego formatear la memoria. Por si acaso. 3. Esto solo elimina el virus de su memoria, pero no de su PC. Así que les pueden pasar dos cosas. La primera es que solo su memoria tenga el virus. La segunda es de que el virus se contagie a su PC, y si esto sucede, cualquier memoria que inserten en su PC será contagiada. Para eliminar el virus de su PC necesitaremos de otro programa especial para esto. El programa que usaremos es el 360 Total Security. Pero eso se los dejaré para el próximo vídeo, en el que estaré hablando a profundidad sobre el tema. Pero si quieren pueden buscarlo ustedes mismos. Cuando el vídeo esté listo les dejaré un enlace en pantalla o en la descripción de este vídeo. Solo así podrán eliminar el virus totalmente ya sea de su PC, o la de su escuela o colegio, o incluso del cyber. Bueno amigos de Youtube, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda o sugerencia me lo pueden dejar en los comentarios y les responderé si es posible. Si les gustó el vídeo pueden darle like. Contáctame en mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Suscríbete a mi canal. Si te suscribes me ayudas mucho para seguir haciendo más vídeos como este. Antes de terminar el vídeo, quiero enviarle saludos para... Bueno esto ha sido todo por hoy. Adiós y hasta la próxima. Chao. Chao.